Transmite FM Latina Banda Canalla Espacio Publicitario La Feria del Pollo, Pollería, Almacén y Carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet o con tu remera canalla Tenés un 10% de descuento en productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos en 3 de Febrero e Italia ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya, no te lo pierdas 156-24-77-51 Contratista Rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469-156-93-332 Y 156-93-449 Fin espacio publicitario Una radio orgullosa de saber que sus oyentes le tienen confianza Vive Latina Vive Latina FM Latina Radio de música y noticias 94.5 MHz Continúa Banda Canalla No, estoy muerto y estoy encerrado vivo No, estoy concibo las razones que percibo No, estoy triste, nada más estoy chockeado No, estoy loco, solamente a lo mareado No se puede cambiar No se puede cambiar, no se puede cambiar el alma No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma Soy valiente, en la vida suelto el freno El presente, me lo juego todo a pleno Otra vuelta, hay más roca en esta tuerca Solo estamos tan lejanamente cerca No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar, no se puede cambiar Y seguimos aquí con Banda Canalla Vamos a repasar los partidos que se van a jugar el día de hoy En la primera vez nacional, Aldo Sigo ha recibido a Olimpo de Bahía Blanca Un partido en el que tenemos que estar atentos todos los canallas Para saber si nuestro puesto de vanguardia Va a ser nuevamente ocupado O nos vamos a mantener en la primera posición Hoy a las 5 de la tarde En el José María Minela De Mar del Plata Otro partido en la primera vez nacional Gimnasio de La Plata, Nueva Chicago También a las 5 de la tarde En el cual Carlos Cerillo El estadio del Lobo Platense Transmite en la televisión pública En primera división Colón de Santa Fe va a recibir a estudiantes de La Plata También a las 5 En el estadio de Colón Y lo transmite Canal América Volviendo a nuestra categoría La B nacional Rosario Central Recibe a Banfield Hoy a las 17.10 Transmisión de la televisión pública 50 minutos más tarde También en la B nacional Gimnasio Esgrima de Jujuy Versus Atlético Tucumán Y en primera división Arsenal de Santa Fe Va a recibir a Independiente de Avellaneda Lo transmite Canal 9 Así que todo eso Son la programación Y los partidos Que se van a realizar En el día de hoy Bárbaro Y dos partidos Los partidos Los partidos más importantes Para Central Lógicamente Es Olimpo Y Aldo Sibir Vamos a ver Que es lo que pasa con eso Aldo Sibir O Gimnasio de la Plata Después de Gimnasio de la Plata Lo tenemos contra Nueva Chicago Ah bueno Ese rival que viene después Exactamente Hablando de Nueva Chicago Fata cero Y tenemos diferencia de tres puntos Claro Hablando de Nueva Chicago Se va a jugar el sábado de 9 Al final A las 17.00 horas Desconfío todavía Bueno Vamos a ver que pasa Si no pueden cambiar Durante la semana Tranquilamente Y con Olimpo El 18 de Marzo A las 19.00 horas Los dos televisados Por la TV pública Hablando del tema de Olimpo Vertido con Olimpo Ahora te dejo a vos Con una gacetilla Se viene nuevamente El día del club Así es Si Dice Rosario Central Viene realizando Una buena campaña Y los resultados Han acompañado A este presente deportivo En la institución Más grande de todas Sin dudas Claro que Los problemas económicos Siguen Y no son demasiado Los recursos que se generan Como los fondos No son suficientes Cuando el canalla Enfrente por ejemplo Y en este caso Ante Olimpo En el gigante Se le va a pedir Un nuevo esfuerzo Al socio La dirigencia central Tiene previsto Instrumentar El denominado Día del club Como sucedió El año pasado La idea es hacerlo Cuando el equipo Juegue con Olimpo En el gigante Según trasciende La sede Va a volver a aplicar Esta modalidad Que solo se hace Una vez Al año En este caso El lunes 18 de marzo A las 19 horas En el último día Del club Que se hizo en mayo El año pasado Los hinchas Fueron obligados A desembolsar 30 pesos Al momento De canjear el ticket Para ver Al equipo De pici Ante Atlético Tucumán En aquella oportunidad Los argumentos De especiales Habían sido El querer seguir Manejando el club Con recursos propios Y no con viejas técnicas De venta De porcentajes De jugadores O no pagando Los compromisos Asumidos Así que por estos días Se va a estar esperando La confirmación Oficial Si pero recuerdo Que a partir De ese partido Después La platea pasó A estar de 50 pesos 80 hasta el final De los partidos O sea El día del club Fue hasta la última fecha Claro Hay 36 mil socios Que pagan la cuota Al día De los 50 mil Que se dicen El resto está En una situación De financiación Amnistía Si se repite Lo del año pasado A partir del encuentro Frente a Olimpo El que siempre compra Una platea En vez de pagar la 50 La pagar 80 Hasta el final del torneo Si se repite Lo del año pasado Seguramente Va a ser así Esta modalidad Y seguramente Vamos a estar ahí Para apoyar al club Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo mejor que pase Todo para central Todo sea por el club Exactamente Esperemos que sirva Para que En vez de no vender jugadores Comprar jugadores Con categoría Con técnicas Y jugadores En fin Que sirvan Y que puedan pagar También los sueldos A los jugadores Ponerse al día Con los chicos Esperemos Esperemos que logren La tranquilidad Que es lo que más Deseamos todos Una vez que se Tranquiliza la cabeza Creo que el cuerpo Se va moviendo Un poco mejor Bien Gacetillas Con una gacetilla Tenemos en la subsede Cristalería Ex cosecha Para los que tienen Más de 22 años Tiene abierta La escuela de fútbol infantil Le da desde 4 a 14 años Y entrenamientos recreativos También tiene fútbol femenino En donde tiene todos los entrenamientos A la medida de la mujer Que ahora está repuntando en todo Todas las edades para la mujer Pueden ir desde 4 años Hasta 50 Que anda Impresionante Bueno Entrenadores homologados Por la ATFA Y competencia inmediata Indumentaria Para cada alumno Y canchas en excelente estado Y doy fe de eso Que cosecha tiene Bueno Cristalería Tiene el mejor césped Que tiene Central Además Un renovado servicio de Buffet Para la gente que acompaña Y para que hace el aguante Y los horarios son De lunes a viernes De 18 a 30 en adelante Para cualquier consulta Te podés comunicar Al 153 12 16 16 O si no Al 153 38 30 33 ¿No? En la subsede Cristalería Villa del Parque 4780 Un... Sí Dentro de Rosario En los límites Como se dice ¿No? Bárbaro Bien, Nico Con respecto a los inferiores La cantera de Rosario Central Sigue trabajando Intentando sumar talentos A la primera división Con ese objetivo En pocos días más Se comenzarán los campeonatos Que organiza la Asociación Del Fútbol Argentino Con la presencia de Tegla Que nos tuvimos aquí Hablando en nuestro programa Como coordenador de inferiores Este es el detalle De lo que da a conocer El formato Y la zona Y los participantes El sábado 16 de marzo Comienza la etapa Clasificatoria Del torneo juvenil A de AFA 2013 Se jugará con mayor número De clubes Superando el del año pasado Esta vez Le integrarán 39 instituciones El formato Se repite El del 2012 Tres zonas Y luego las dos copas Competencia Y campeonato Central Integra la zona C Junto a Boca San Lorenzo Argentinos Juniors Quilmes Rafaela Unión San Martín De San Juan Aldo Sibi Banfield Ferro Nueva Chicago Y Deportivo Morón Bueno Recién me llamó Telia Me dijo que Ya tienen vista Algunas femeninas Para integrar El primer equipo De división Así que bueno Las chicas Parece que van a tomar El poder Bárbaro Quiero agregar Algo de lo que decía Ahí Nico En principio El 5 de marzo Es el fixture Que se va a estar Sorteando Cada zona De esta primera etapa Está integrada Por 13 instituciones Al término De las 12 fechas Los 6 primeros Cruz de la tabla General Van a pasar a jugar La copa campeonato Mientras que Las 7 instituciones Restantes Van a jugar La copa competencia Hace un rato Estábamos escuchando La nota con Nahuel Valentini Que esta semana Estuvo en conferencia De prensa Y estuvo hablando Un poquito De que dice Que no es casualidad Que se entre Gane Que está muy bien Él dijo Que el orden Viste que habíamos dicho El orden La paciencia La confianza Que los jugadores Se van conociendo Que están en forma En fin Y a raíz de todo eso Aparece El tema De la continuidad ¿Sigue o no Valentini? ¿No se han reunido El representante Con especiales Para regalar el contrato? No Pero las palabras Demasías Fue de que Hay predisposición De las dos partes Tanto de la dirigencia Que quiere seguir Contando con Con el jugador Y la parte del jugador Con su representante Y todo su entorno Para poder seguir ligado A Rosario Central O sea Habiendo predisposición De las dos partes Viendo el presente De Central Que está con sus Aspiraciones De ascenso Se encuentra primero En esta tabla Y también teniendo en cuenta Que todos los técnicos Que los últimos técnicos Que pasaron por Central Con Central A uno en primera división Valentini Era titular Así que puede ser Un dato A tener en cuenta Para ver si A Anahual Valentini Se les tiene el contrato O no Bien Vos decime Por qué Debería continuar Valentini Ahí está Yo creo que De estas 10 Victorias a Lilo Él es Un responsable más Junto con Franco Pepino Rafael Delgado Pablo Ferreri Mauricio Caranta En la solidez defensiva Yo creo que Un equipo Que ganó 10 veces seguidas Y que puede llegar A ser 11 12 13 Ojalá Y deseo eso Creo que es algo positivo Que aporta Cosas buenas Para el club En este caso En resultados Para poder llegar Al ascenso junio Entonces Si Valentini O sea Pepino O sea cualquiera Este en este caso De irse O quedarse O no saber Si continuará En el club Si su contrato Vence Yo creo No importa el nombre No importa La persona Creo que si la aporta Al club Que es lo más importante Creo que tiene que continuar O sea que también Tiene que continuar Toledo Digamos Porque es uno de los Integrantes del equipo Que bueno Logró también El ascenso Y a lo mejor Logró las 10 victorias Al hilo Porque fue partícipe Porque estaba anotado Toledo si participó De los últimos 3 partidos En realidad Bueno De lo que es central Pero Si nos tenemos que basar En qué Se deben Estas 10 victorias Al hilo Es la solidez defensiva Nos estamos hablando Solamente de 5 jugadores Los 2 centrales Los 2 laterales Y el arquero Y sumable también Neri Domínguez Cuando se Se reposa Sobre la defensa O encina O O lagos Con Con sus desbordes Pero Defensivamente O sea Estamos sacando La línea De granteros ¿Si? Estas 10 victorias Lo más destacado De la solidez defensiva ¿Si? Entonces Mantengamos a base ¿Qué equipo Te dio 10 victorias seguidas? Vos nombrame un equipo Que en el último tiempo Haya ganado 10 veces seguidas Y que solamente Le hayan convertido Un solo golo Al arquero No hay ninguno ¿Si? El récord El récord Lo tiene Marcheta En central Con 11 victorias O sea Que si hoy central Gana Iguala Su propio récord Su propio récord Lo que sucedió En aquel año En que central Haya estado en la B nacional Con Marcheta como técnico O sea que Valentín Vos lo seguirías manteniendo Después de De subir a primera ¿Vos pensás que es un jugador Que tiene capacidad Para estar en primera? Yo creo que si Es muy distinto El juego de la B Que el juego de la A Son más agresivos Son más rápidos Tiene sus diferencias El juego de la primera división Con el de la B nacional Yo creo que En el de la B nacional Es un juego más Fuerte Más brusco Más físico quizás En el de primera división Es un juego más de posesión Más fino Más preciso O sea que El primer error que tenga Y si me pongo a analizar A Valentini ¿Qué cualidades contiene él Para poder afrontar Esos inconvenientes? No Porque físicamente Lo veo impecable Por eso La física es la única Es un jugador Es un jugador con velocidad Un jugador con altura Un jugador Con mucha fuerza Un jugador Que físicamente Hoy es el mejor jugador Que tiene central Físicamente estoy hablando Sí, sí, sí A la hora técnicamente ¿Sí? Quizás tendría que estar Más fino En lo que son los quites ¿Sí? Porque acá el jugador De la B nacional Es un jugador Que va al choque En el de primera Un jugador que intenta Poder No llegar Al momento del choque Sino algún regate De por medio Para poder quedar Mano a mano Con el arquero Entonces Si a Valentini Se lo trabaja más Pensando En apuntarlo más Al mano a mano O en detalles finos De poder cerrar Una jugada Rápido Desprenderse Del balón Para el sector izquierdo O el derecho Yo creo que pueden dar mejor Y puede rendir Para la primera división Para mí un jugador Que puede Va a rendir Para la primera división El tema es que Usted recuerde que es juez Sí, no No, no, está bien No quiero que se vaya De Valentini Pero me lo guardo En cuestión Yo pienso que Valentini No creo que tenga La capacidad Como para seguir De cerca un jugador Más allá del contacto Estoy hablando De seguir una marca Una marcación Para mí Valentini No sabe cómo marcar A futuro Digamos la jugada Para mí siempre se pierde Y lo pasan por arriba En la jugada Ahora, como decís vos Tiene una cualidad Que es la física Por más que A lo mejor lo pasen Puede volver corriendo Pero después tiene La debilidad De que no sabe Ir al quite Y lo más probable Es que termine En la situación Más drástica Un penal O hablamos de cualquier Full Sí, te entiendo Porque Valentini Ha cometido Muchos errores Tontos En la temporada pasada La anterior también O sea, en el primer año Que estuvo en el Nacional B Pero Creo que con el correr De los partidos Se redujo a cero También hay que ver La calidad de los partidos Que hay alrededor De Valentini hoy También No son los mismos Que los de ayer Y no es el mismo Valentini Que el que estaba ayer Pero no creo que sea Un Valentini bueno Para que vaya a primera En realidad De los jugadores Justamente creo que Lo habíamos hablado El año pasado Y hoy va a ser un tema Que también se va a hablar A final del torneo ¿No? ¿Qué jugadores Deberían seguir Y qué jugadores No deberían seguir? Y acá ya nos estamos Encontrando donde ya Tenemos que empezar A definir los contratos Ahí te quiero Ahí, perdóname Sí Vos estás diciendo Definir los contratos Yo le pregunto a los dos Valentini Está jugando mejor En la B Nacional Que en la primera división Cuando esté en la primera división Valentini ¿Va a volver a ser El que fue en la primera división O va a seguir siendo El mismo que en la primera división? Ahí es un error Central ya lleva Tres años En la B Nacional ¿Sí? Y en tres años Una persona O en este caso Un jugador De fútbol Cambia mucho En todo su sentido Al crecimiento Yo apuesto al crecimiento Que tuvo en estos últimos Tres años Pero Hoy en día La gente Cuando sale Valentini A la cancha O cuando lo aplauden O gritan su nombre O no sé En la calle Si sale dando vuelta Y uno le pide una foto Un autógrafo Yo creo que esos son méritos Propios del jugador De haberse ganado la hinchada Antes La gente iba a la cancha Para poder putear a Valentini No, bueno Pero pará Pará Antes Antes estaba Valentini Hoy Está Valentini Pero ¿Qué pasó? La gente se dio cuenta De que sacando a Valentini Pusieron a Talamonti Y si no a Castiglione O si no a Castiglione Entonces la gente ¿Qué agarra? ¿Qué pasó? Que justamente fue lo que pasó Cuando Valentini No jugó ¿Se acuerdan que había una imagen De una femenina Diciendo Poné a Valentini Hace ese partido famoso Famosísimo Donde ya lo habían cambiado ¿No? Y de repente Bueno Como dice Víctor ¿Qué pasaría Si de repente No está a la altura Para enfrentar La primera división? Pero no hablo solamente De Valentini Porque esto abre la puerta A todos los contratos Lo que pasa Que Valentini Es el tocado Quizás si quiero Estás recordando El Valentini Hace tres años Cuando Central estaba En la primera división Y realizando campañas Pésimas Porque por algo descendió Entonces Yo no me baso En el último momento De Valentini En primera división Yo me baso En el crecimiento Que tuvo En estos últimos años Y En lo que puede llegar A suceder Si en el caso Que Central hacienda La máxima categoría Del fútbol argentino Yo quisiera ver A Valentini Marcando a Silva Por ejemplo ¿No? Yo creo que no va a tener Ningún tipo de problema Igual que Delgado Que ha crecido un montón Puede ser Creo que el crecimiento Que tuvieron Los jugadores De la defensa Es psicológico No es lo suficiente Para alcanzar A un jugador Que tiene Que viene en la carrera De la primera ¿Me entendés? Y enfrentarse De nuevo A rendir Totalmente distinto Uno puede hablar Uno puede hablar Puede dar Su opinión Pero No se va a saber Hasta que Central No hacienda a primera Y no juegue Los goles Que están jugando ahora Frente a un equipo De buen nivel Como si lo puede ser Racing, Independiente Boca, San Lorenzo O Vélez Estudiantes Yo creo que hoy Central De acá hasta que no ascendamos No vamos a saber Si funciona No funciona Un equipo Hoy Central Con sus 11 jugadores titulares Le puede dar Pelea Y le puede poner frente A cualquier equipo De primera división ¿Y hoy lo puede demostrar? Yo creo que hoy lo puede demostrar Con toda la presión Que va a tener encima Porque es el puntero Yo creo que hoy lo puede demostrar Porque no es Individualmente lo que estoy hablando Es colectivamente Hoy Central está muy fuerte Los jugadores tienen confianza Entre ellos Ruso puede transmitir Una tranquilidad Que se ve en todos Los rincones de la cancha Central Hoy no puede meter un gol Por una forma Vamos por otra El gol llega Yo cada vez que veo Un partido de Central Me quedo tranquilo Diciendo bueno No importa Que en un momento Del partido Se va a venir el gol ¿Vos te quedás tranquilo Mirando el partido de Central? Hoy estoy tranquilo ¿Y qué partido miramos entonces? Vos mirá uno Yo mirá otro Contra Huracán Yo sabía que en algún momento El gol iba a venir ¿El gol de quién? Bueno, le tocó Carrizo Puede haber sido hasta carganta No, en serio ¿El gol de quién? El gol va a venir ¿Pero el gol de quién? Porque pintaba empate para los dos O venía el gol de cualquiera Los dos A los 42 minutos 4 minutos después Que Carrizo metió el gol Casi le agarraron una carganta ¿Sabes cuál es el tema, Nico? Que como vos dijiste Contra Central Córdoba Que al final Pobre Central Córdoba Lo dejamos tirado Como un tropo de piso Central Córdoba El club que por ahí Que no está bien arreglado Que piti, que flauta Que un club con A lo mejor con menos calidad De jugadores Que esto que el otro Y tendríamos que haber ganado Como 5, 6, 7, 8 Sí, pero no es un sol Del equipo titular Me vas a decir Con el tema de Central Pero realmente Realmente Central Si realmente Central Fuera un gigante Y me quedara tranquilo En los partidos Sería porque ganamos 5 a 0 En todos los partidos Y la posesión de pelota No es un 54-41 Sino que es un 99-1% Ahí yo agarro y digo No, mirá Tenés razón, Nico La verdad que el equipo Este que hay Hoy en día Puede luchar Hasta con el Real Madrid Y le va a ganar Pero realmente Lo que veo En Central Es que al final Termina siendo Un tuerto En el país de los ciegos A mi criterio ¿No es cierto? Y como dice el dicho El tuerto En el país de los ciegos Es rey Entonces bueno Por eso Y yo te voy a decir otra cosa Ganar por 1 a 0 Y lo mantengo Desde el primer programa Que iniciamos A mí me gusta Ganar y jugar bien O jugar bien Y perder injustamente Pero no me gusta Ganar por un gol Porque no importa Ganamos Es el tema de hoy La gente dice Que mete al gol Si quiere ir hasta Valentini Pero el tema Es salir Hasta atrás Pero ahora estamos hablando De que el equipo Tiene que rendir Para enfrentar Un equipo de primera Y dijiste una gran cosa Yo a mi criterio Me parecería Me parecería Que el tanque Silva Tomé como referencia El tanque Silva Porque pienso que Uno de los jugadores Más agresivos Que tiene a lo mejor El torneo agresivo En todo aspecto ¿No? Solamente temperamental Y todo Que lo llega a agarrar A una muñequita Barbie Como es Valentini ¿A vos te parece Hoy en día Valentini Una muñeca Barbie? Sí, sí Un jugador que hace 10 partidos Solamente le convirtieron En un gol Pero Escuchame una cosa Volvemos a lo mismo El gol venía por Pepino Y el gol venía por Pepino Ahí Ojo A vos te parece Una muñeca Barbie Que es un jugador Que si hoy gana Rompe su propio récord En central Va igual a su récord El de Marchetto O sea Va todo de la mano No es que solamente Valentini O ese Pepino Bueno, entonces va todo de la mano 10 partidos seguidos Se ganó ¿Qué es? La soledad defensiva Bueno Solamente un gol Bien Ahí está Ahí está Podés decir solamente un gol Podés decir que Valentini mejoró Escuchá bien El campeonato pasado con Pizzi Valentini mejoró Porque estaba el X Ahora no hay casi nadie Está Pepino al lado de él Entonces que es por mérito de Pepino Que Valentini está bien O porque él Ha madurado Psicológicamente Yo creo que encontró El punto justo Y la madurez Que Necesaria para Valentini Ser titular Hoy en central Recordemos que hasta Hace un par de meses Hablaba de que se iba a ir a Italia ¿A Bolivia? O sea No, a la Atalanta Si no me equivoco Bueno, a Italia No me acuerdo A mí me parece Que la había invitado A verlojón y alguna En la fiesta Bueno Pero Si un equipo europeo Se fija en el jugador Quiere decir de que Las cosas bien Las está realizando Que está haciendo cosas bien Para poder llevarse el mérito Dice Europa Yo no me olvido 10 partidos Al hilo Ojalá sean 11 hoy Pero hasta ahora 10 Un gol en contra De la ciudad central Está bien Pero te está basando Sobre los resultados Y aparte Los resultados No es que fueron Como te digo De la mejor manera Digo Ojalá que gane Pero Esto de andar ganando 1 a 0 Sabemos que Cualquier error Da el empate Y sabemos que Después del empate Uy mirá Ni te la cuento Porque el limpo Nos sigue pisando Los talones Y aparte Estamos todos apretados Como uno de los dichos También que Queda un poco guaso Para decirlo acá Pero En definitiva Estamos todos apretados En la tabla Gana uno Pierde otro Y de repente Se da vuelta a todo Exactamente No ha pasado Te acordás Estamos primero Y terminamos un cuarto No queremos ni siquiera Saberlo Porque ahora Hasta el tercero Llegamos a salir cuatro Por eso hay que sacarle Mucho punto al cuarto Que ahora es Sarmiento El cuarto Entonces Me decís que va de la mano Y si querés Hasta me arriesgo a decir De que si va de la mano Y si califico A Valentini de mediocre Califico a todo el equipo De mediocre Pero es un poquito más mediocre Que el resto del equipo ¿Cómo va a calificar de mediocre? Con el caño de Encina Che ¿Qué caño Encina? Claro Encina sigue jugando En la plazoleta Con los amigos Es maravilloso Simpaticísimo El Sarmiento Encina Fantástico Y le salió bien ¿Entendés? Pero otra vez Seguimos arriesgando Para mí con un 1 a 0 Arriesgamos a perder Más de lo que podemos Llegar a ganar Con ese 1 a 0 No creo O sea si va de Y como decís vos Si el rendimiento Va de la mano Y de todo el equipo Bueno listo Aseguro que todo el equipo Necesita seguir mejorando Hay veces que mantener Un 1 a 0 Es mejor que arriesgar El 2 a 0 Hay veces que no tendría Que haber riesgo En arriesgar el 2 a 0 Si tu equipo Está jugando Sólidamente Y si no hay errores Que lo que tendría Que pasar acá En la B Para ascender Realmente tendríamos Que ganar A lo mejor 5 a 0 Es un Bolazo Que uno pone Pero 3 a 0 3 a 3 3 3 3 goles Para demostrar Que es superior En todo sentido No me acuerdo Cantamos algún ole Últimamente Y contra Bucunido Me parece que hubo Pero bueno No importa Pero no fue Aleboza tampoco Digamos Entonces bueno Yo creo que para mi El equipo todavía Sigue mejorando Y para Valentini A lo mejor Claro Mirando sin La verdad Lo único que le respalda A Valentini Es que realmente El tipo Se fue a la B Se quedó en la B Le dijeron de todo Se quedó Y bueno Empecé siendo suplente Recordá que estaba Castellón y Talamonti Sí Volvió a ser suplente O sea se quedó Siendo suplente Mientras la gente Lo insultaba Ahí fue lo que pasó Nico Ahí fue cuando Después pasó La oveja de cristal Y también otro muchacho Que bueno La gente Mirá hasta donde llegó Lo malo de los otros dos Que la gente pedía Grito a Valentini Porque era la única alternativa Que ya conocía Claro Pero lo ciego Y el tuerto Bueno Está todo bien Yo pienso que a lo mejor Renovar un contrato Vamos a ver cuánta plata Pide Valentini No vaya a ser cosa Que esta disparada De que te vinieron a mirar Desde Italia No vaya a ser cosa Que le suban los humos Y que de repente Nunca fue un jugador Con pretensiones altas Bueno Si con un pancho Y una coca Lo calmamos Para que esté en la primera Hablaron también De Neri Domínguez Tiene contrato Hasta el año que viene Y se lo quieren renovar Hasta el 2015 A 2014 me dijeron Por ahora Bueno Pero la idea Es renovárselo Hasta el 2015 A mí me gustan Los proyectos a largo plazo Con Neri Domínguez Como el técnico También debería ser A largo plazo Como Gareca No tres partidos Y te las tomás Está mal Pero es así O sea no bancar El proyecto Ruso durante Cuatro años más Cinco años más Así sería La observación Bueno pero Me entrega las cosas bien Listo ¿Qué querés que te diga? Los cambios lo hizo bien Lo que analizamos con Ico Está bien Vamos así ¿Qué va a ser? Vamos así De verdad El proyecto de hoy Estamos entregados Vamos así Estamos entregados Estamos cansados Entonces cuando estemos en la Ahí si pensemos bien Que el equipo juegue bien Igual de todas maneras Yo opino que me parece Que al mes de abril Tenemos que tener definido Que va a ser el equipo Para la A Y que ya va a estar ascendido No como la otra vez Pero hay que lucharlo Es lo que me decía Acá enfrente Muchachos No llegar a junio Y agarrar y decir Ascendimos ¿Y ahora qué hacemos? Bueno entonces vamos a ver Si podemos comprar Ocho jugadores Y vendemos 20 jugadores Entonces claro Exactamente Bien Nicolás formación por favor Dale Caranta en el arco Paolo Ferrari Nahuel Valentini Franco Pepino Rafael Delgado Hernán Encina Neri Domínguez Jesús Méndez Diego Lagos Antonio Medina Y Javier Toledo Van a ser los 11 titulares El banco de suplentes En realidad los concentrados El arquero Pesuti Lucas Lazo Casteglione Gagliardi Freitas Carrizo Becker Y Coniglio Recordemos que Dos de todos ellos Y Vareiro Recordemos que dos de todos ellos Van a quedar Fuera del banco de los suplentes Lazo y Coniglio Quedan afuera Acordate Saludos de la gente ¿Tenés ahí saludos de la gente? Tenemos saludos de Walter Nos está preguntando ¿Para cuándo los sorteos? Ah muy pronto Ezequiel En cuantito tengamos Bueno ya estamos arreglando Sí, 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 la semana entrante Vamos a tener el primer sábado Sí, 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 bien El árbitro Patricio Lustó Dirigido Central Chacarita 0 Central 2 Quilmes 0 Central 1 San Martín de San Juan 0 Rosario Central 0 Último partido Partido 40 La segunda de la promoción Que siempre no pudo ascender lamentablemente Algo más Nico Para agregar Que tengas Recuerda el partido hoy A las 19 y 10 ¿Bien digo? Sí, sí, confirmado A las 19 y 10 Bárbaro La televisión pública La televisión pública Sí, lo único que pedimos desde acá Es que la gente vaya temprano Para que no sea tan inquilomada El ingreso al estadio Y que no haya problemas con la policía Ni con nadie Ahí está, hablando de la policía Central lo sancionaron Quienes 10 amonestaciones Si llega a las 12 El estadio cerrado de 3 a 5 fechas Por favor Basta de tirar bengalas Bombas Porque la vez que fuimos contra Boca Unidos Tuvimos que soportar bombas Destruyendo por todos lados Es mal realmente Porque ni la policía se hace cargo Nadie Entonces por favor La gente conciencia Esto se lo vamos a repetir Toda la semana Que haya partido De local De central A portarse bien Dejen de tirar hielo Botella Zapatilla Bengala Bomba A ir a ver a central A comportarse señores Tenga un buen fin de semana Gracias Ezequiel Gracias Nico Graciela también Carlitos A toda la gente Que nos siguió en el programa Recuerde Pandacanaya.com Puntuar el sitio Para seguir toda la historia de central Noticia, actualidad Y la columna de Nico Sí Nico La última Juez Yo quiero que diga su Su Respuesta final Si Valentini es O no Jugador para la primera No, no, no Si Valentini tiene que firmar O no firmar el contrato Después lo van a terminar sacando Van a llegar a la primera O lo van a terminar sacando Sí El sábado que viene Da la respuesta No, no No, no